Nos encontramos en la tienda COA Army Pronto con el gerente de la tienda Omar Matute. Cuéntanos Omar, ¿qué se siente por formar parte de este evento? Bueno, en realidad me siento muy satisfecho, muy contento que nos tomen en cuenta para este evento. Es como un impulso para el centro comercial y para nuestra marca. Me satisface y me siento enorgullecido de participar aquí en el evento. ¿Y en qué se basan los diseños de esta tienda? Los diseños de la tienda, la compañía se reinventó. Antiguamente éramos Army Pronto, todavía seguimos siendo Army Pronto aún. La compañía va a hacer ahora, se va a llamar COA, las marcas que vamos a comercializar va a ser COA como tal. Tenemos dos tendencias, tenemos la tendencia Glam, que es la línea más elegante, más glamurosa, algo más formal, casual. Y tenemos la línea Trendy, que es algo más universitario, más juvenil, algo un poco más fresco, igual de moda, pero tiene su diferencia Trendy con Glam. Las redes sociales de la tienda son en Instagram, moda.coa, lo pueden buscar por moda.coa y en internet por coa.com.co. Seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!